Luego de anunciar una derrama económica para la Delegación Regional Zona Oriente del Distrito Federal de 16.283 millones de pesos en beneficio de 570.483 trabajadores y sus familias, el director general del Issste, Sebastián Lerdo de Tejada, refrendó el compromiso de reducir los tiempos de atención en los servicios y prestaciones que brinda el Instituto a su derecho a biencia. Al asistir al informe de actividades 2014 del delegado Jorge Guerrero Aguirre, el titular del Issste destacó que para este año una derrama económica en pensiones de 11.121 millones de pesos y préstamos personales por 1.400 millones para los trabajadores de esta demarcación. Acompañado por el presidente del CEN del Centiste, Luis Miguel Victoria Rampla, del director de certificación del Burú Beritas, Rodrigo Bustamante y del cuerpo directivo del organismo, Lerdo de Tejada dijo que en materia de viviendas se tiene proyectado entregar para este año, créditos por 3.400 millones de pesos. Asimismo, reiteró la reducción de tiempos para las cirugías programadas en el Instituto en un máximo de 15 días, el otorgamiento de recetas resultibles para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y 100% de abasto en medicamentos. Estas acciones se suman a la cancelación del pase de vigencia presencial en favor de más de un millón de jubilados y pensionados de todo el país. En este acontecimiento, el director general del liste atestigó la entrega de certificados ISO 9001 por parte del director de certificación de Burú Beritas, Rodrigo Bustamante, a clínicas de medicina familiar Oriente, Morelos, Iztapalapa I, Iztapalapa II, Moctezuma, Ermita, Zaragoza y Balbuena, así como a la clínica de especialidades Leonardo Bravo y la subdelegación médica. En su informe, el delegado Jorge Guerrero Aguirre destacó las acciones realizadas en 2014, entre ellas la creación de la primera clínica de atención para los trastornos del sueño, la remodelación de salas de espera, baños, rampas de acceso a las personas con discapacidad en las unidades de primer nivel de atención y se continuó con la segunda etapa de las obras en el Hospital General José María Morelos Ipabón. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.